3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Antes también solías pensar Y ahora el cine va a rapear Es el examen en la clase, chaval Cuando no te sale pensar Recurres a copiar Piénsala si quieres Loco, la verdad Tú no tienes los poderes Eres la rubia de la competencia, nene Hanna Montana Subes y ya no sabes quién eres No sabes quién eres, mongolo Primo, te estoy viendo, tú te vas a quedar solo Un talento y te mongolo Porque eres cabuto, no tienes talento Pero sabes la vida de todos, así que te vale Venga a ganar batalla Este pavo ya me raya No es grande, mi gran A es mi plantete Y también mi flande, Pontevedra Es muy feo, pero hoy duermes en rande Porque eres en rande, no tienes mi torre Sabes que Adriano Con el tiempo sí te cobra Yo, no soy cabuto, yo soy Shikamaru Empecé a boxear y gano desde que hago sombra ¿Qué me estás contando? Loco, la verdad, yo a ti te quiero mazo Pero dentro de batalla Siempre te hago un trajo Yo soy un uji, la jota para abajo La noche estaba fría Y claro que eres mi sombra, mongolo Que estás detrás mía Así que cállate la boca y no te rías Están los que fuman, los que pillan Y los que nunca lían Adriano es el cabrón, y que no te quiero Pero, 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 pero No te dijeron ni un te quiero Hermanito, yo siempre he sido sincero Y soy rico, porque lo bonito sale caro Ey, piloto, no entiendes el dónde Sabes ahora mismo Pregúntate el porqué Yo nunca lío de fiesta Salvo si es un sábado La noche me confunde ¿Qué me estás contando? Loco, la verdad, Adriano es el más certero Uno contra uno, dime quién es más rapero Yo prefiero ser tu sombra porque disparo primero ¡Oh! Un aplauso, que se escucha la gente ¡Batario! 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 Después de la batalla de J, Adriano, Berito, Jurado ¡Batario! 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 Yo no me comparo, me gusta improvisar y por eso suena raro Me gusta contestar, así que tócate claro Yo no te contesto, contesto, protesto, soy un pro honesto, te gano con dos gestos Ves yo, hago estilo fresco y voy con un polo, controlo los alimentos E incertados en mi cuerpo, tengo que empotrarlos, tengo unas zapas guapas No son vapor, pero veis lo que hago que siempre me siento Mato al ejército, esto es léxico, trescientos Lo siento, yo quisiero el arte, y de cocodrilos, tú ya vas a hablarme Pero tú no intentes dispararme, porque aunque no me des en la nuca, no podrás matarme La piel es muy dura, no puedes, con las estructuras, tú cedes, tú quieres, no puedes Lo siento, ya negro, lo repito, pero te gano en la batalla y también sin un micro Me ganas sin un micro, hablas estructuras, rompo las estructuras como a lobos el cerdito Ten cuidado porque te explico, y siempre lo recito Me saco tanto el nabo, parece que tengo doce pitos, matos por la cero, por el mío Yo tengo que romper sus cascarones, toge pit Tengo que cascarme todos los rones por el free Competir con el skin, con el skin, si te mueres por el free Yo muero por el free, porque soy guerrero Con skills en el beat, y así, ni certero Lo siento a mi hermano, yo sí que soy un trapero Recordado hasta la muerte, llámame tu el Yo siento como el gol, yo así, porque lo suelto fácil Porque la verdad que yo te dejo quieto No me gusta nombrar, porque se quedan obsoletos De eso se llama en rap el respeto El respeto, primo, pero si son todos los fake Vosotros hacéis face, o hacéis face, yo estáis face Mira, si no estáis, no dan tristey Los dos son unos tolikes, y yo dos bailo, que me opirei, ey, qué tal Yo soy el que no me toto guapo Rapeo sin contratos, te pego cinco en contacto Ten cuidado conmigo, primo, tengo el tercer acto Eso es la obra, y tu cobras el tercer acto ¡Bien, gooooo! Antes penúltima batalla en octavos Cobi, sí, 3, 2, 1, 3, 2, 1 Allá van a ser un buen momento para Cobi ¡Bien, go, go, go! Yo, 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 todo es el que ha hecho la clave ¡Bien, go, go, go! He vencido otra vez de nuevo He venido a Vigo rapeando desde mi pueblo Por eso lo consigo Vengo rapeando desde el año 2005 Pa' que no digan que soy un vago Tu vagón está esto pintado por la espalda Pero luego a la cara nada pago La cabra oscura de la luna retrasado No eres un transformer, pero te has transformado Eres un pedazo de puto Estás viajando mucho y yo con eso disfruto Pero viajando eres un gitano Hay una coletilla siempre en tu foto de instituto Pedazo puto Hoy te estoy reventando Partiendo tus recuerdos No sé lo que es cierto El que lucha por ganarlo y el que lucha por perder No sabe lo que es cierto No se sabe el conjuro Pero al rapper más chulo Le doy por el culo Dice que tengo un pasado Eso seguro Que pena que sea igual de oscuro que tu futuro Yo vivo con mis propias Tú eres Dormammu De mi nombre apropias Tus rimas sustantivos no son propias Por eso yo como Duki vacío la alcancía Eh, loco, ahora te vas pa' casa Me estoy fijando en que te sobra mucha grasa Y hablando de los negros A ti te gusta la luz cuando se te enciende la bombilla La luz lo único en ti es mi masa No sé qué pasa Pero en esta mierda Yo sé que te parto Hablando de oscuro Tú tienes tanta masa Que puedes tapar a ton 64 Yo tengo masa Amaso artistas Yo soy el panadero Tú eres la pista La pizza Por eso no es hipista Se te clava la estaca Comunica en Itaca ¿Tú a dónde vas? ¿Vas a beberte al bar? No, creo que puedas aguantar lo subnormal Con esa barba de talibán Si entras en un aeropuerto Te tratan peor que a tibuán No sé lo que recuerdo Me estoy perdiendo Pero dándose por dentro Tú no puedes ir al bar Porque el tamaño de tu hígado Al de tu cuerpo Va inverso Último Hoy te pierdo Pero Contigo Yo no me encariño Eres muy grande Pero empiezas bebiendo Y demuestras que tienes El hígado de un niño ¡Bien! Es que me veo en el sombra ahí Ok En última batalla de octavos Rubik's Kai El mismo que es tres ¡Todo uno! ¡Todo uno para Kai! 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 De chaqueta capa Y yo chaqueta gelme Corazón argentino Y los goles de Riquelpes ¡Todo uno para Kai! Aunque vaya a la pata roja Y un puto velocista A mí puede cogerme ¡Todo uno para Kai! ¡Todo uno para Kai! Hermano, la negra Yo soy la peste Yo soy el césped El western, el western ¡Todo uno para Kai! Hermano, y a mí no me jodas Yo soy muy niño El dedo y Vida Nova Te veo flojo, por eso creo que se enojante es un mentiroso Con un cojo tu culo rojo, yo no aflojo Me escucha siempre suelo gordo Habla Jerry que él me oí dos ojos Yo le pro los goles mientras me da morbo Viene a llegar el rey para ocupar tu retorno Contra Perry el ornito rinco Ya sé que está dicho pero en el rincón En mi rincón muerto Yo te dejo rojo y todo vivo Hermano el puro rojo y también el babuino Las pepas, Walter White, yo las continuo Subo al sky y ese es mi destino Peligro inminente A mí no me paran ni los disparos de un contingente Tú eres el rap, tú eres nantes Llevas diez años y eres un principiante Llevo diez años y soy el príncipe Límite de Matiabelo Escúchame, te voy a follar a pleno Nadie cuenta cuando te haga la prueba del pañuelo Que ya no sangra, tus dientes están por el suelo Yo no lo tengo, muy rápido Chima árido, chico simpático Sin tomar ácido, soy sintomático Me escuchan y es el sonido de una calástica Compuntando desde el ácido Yo sé que el lor en Costa Rica ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te picas? Hermano follando a pelo Es la única manera de que tú transmitas Chica, el viento y te salpica Te llegan con mi clica, pistolas ya se equipan Yo me mato hasta un sudapa Yo a los irlandeses le robo su waka Yo a su waka de capa caída Se delata, delata, delatón, hermano, ojalá Si eres cuerda o huida cuando te creas que eres un matón Te date cuenta que te toca contra platón Se llega el huevo, algo que llueva De nuevo llega, el estilo se renueva Y baila, colega El final de Shatter Island está en el faro Y tú en el paro No llegas Última batalla de octavos Recordamos después de estar atrás En los 6.30 minutos que llegué Dante Sperry 3, 2, 1 Se llama Perry ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!